El estado de Quintana Roo se encuentra próximo a alcanzar el color verde del semáforo epidemiológico federal y convertirse en el tercero del país en llegar a este color en el que ya están Campeche y Chiapas. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la exposición del comportamiento de la pandemia de las 32 entidades federativas en la conferencia matutina, indicó que Quintana Roo ha logrado un buen control epidémico de manera sostenible. Recalcó también la habilidad de las autoridades locales para la contención de la pandemia, sobre todo al tener una economía que depende del turismo y que esto implica una importante movilización de personas y, por lo tanto, riesgo de transmisión. Próximamente el estado de Quintana Roo estará comentando públicamente sobre algunos planes de colaboración con el sector privado, también precisamente para sostener este control epidémico sin mermar la economía. El estar en semáforo verde significa que se puede salir, pero con precaución y prevención. De acuerdo al semáforo federal vigente hasta el domingo 6 de diciembre, Quintana Roo continúa en amarillo a la par con el semáforo estatal. En el país, dos estados se mantienen en rojo, Chihuahua y Durango, mientras que 14 en naranja, 14 en amarillo y dos en verde. Gracias por ver el video.